Hola, ¿cómo están ustedes? Les quiero dar la bienvenida a esta nueva sección que se llama Fechas Conmemorativas, Tradición y Cultura. Su amigo Sergio El Sheriff Alarcón les saluda y espero les guste mucho. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video educativo sobre el Día Nacional del Libro, una fecha que celebra la importancia de la lectura y la cultura escrita. El 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro en varios países, una fecha que tiene como objetivo fomentar el amor por la lectura y reconocer la importancia de los libros en la sociedad. Esta fecha tiene sus raíces en la historia y en la promoción de la educación y la cultura. El origen del Día Nacional del Libro varía según el país, pero en muchos casos está relacionado con la conmemoración del nacimiento o fallecimiento de un escritor destacado. Por ejemplo, en México, esta fecha coincide con el nacimiento de Sor Juan Inés de la Cruz, una destacada poetisa y defensora de la educación de las mujeres en el siglo XVII. En otros países, como en España, se celebra el 12 de noviembre en honor a San Jerónimo, patrónomo de los traductores y considerado uno de los padres de la literatura. San Jerónimo en México se celebra el 30 de septiembre. Durante el desarrollo de esta festividad se llevan a cabo diversas actividades para promover la lectura y acceso a los libros. Se organizan ferias de libro, lecturas públicas, concursos literarios, charlas y talleres en bibliotecas, escuelas y comunidades. El objetivo es acercar a las personas a la literatura y crear hábitos de lectura que perduren a lo largo de sus vidas. El Día Nacional del Libro es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la lectura como herramienta de aprendizaje, entretenimiento y desarrollo personal. Nos recuerda la importancia de preservar y promover la cultura escrita en un mundo cada vez más digitalizado. En el cierre de nuestro video recordemos que el Día Nacional del Libro nos invita a celebrar la belleza y el poder de las palabras impresas y a compartir el amor por la lectura con otros. Gracias por acompañarnos en esta celebración de la literatura. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá les sirva y les guste. Y si les gustó denle like, suscríbanse al canal y compártanlo porque creo que nuestra información es importante. Gracias de nuevo.